Venga, vamos, nos ponemos, nos ponemos, 10, 10, 10, 10 personas ya puestas encima, delante de los bozos, 10 encima de los bozos y 10 aquí enfrente. Está, está grabando ya, ¿no? Belén, Belén, ¿la has dado allí? ¿la has dado allí? Bien. Venga. 30, 30, 30, falta uno ahí en el bozo, falta uno ahí en el bozo, ya. ¿Con quién está? ¿Con quién está? Falta otro allí en el bozo. No, pero yo tengo que decir las cosas. No, 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 no. Una, una. Que disfruta, tío. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡El bote! ¡Tu alternación! ¡Esta fuera! ¡El bote! ¡Bien! 2 golas, mano derecha, círculo, fuera de dentro. ¿Lo que ha hecho? No, con 2. Ahí, ahí. Lo mismo, pero encima. Lo mismo, pero encima. A la izquierda. A la izquierda. ¿Verdad? ¿Qué creo que eso es? A la izquierda. A la izquierda. Y la derecha hace una sesión. A ver. El rey es muy pequeño. Y el rey es muy pequeño. A la izquierda. Ahí, ahí. A la izquierda izquierda. Tres golas, rebote. Tres golas, rebote. Tres golas, rebote. Sí. A la izquierda. Todo desde el principio ponemos los pies. Pero hay que poner. Ey. Que siempre que ha con 2 manos, ¿no? Se sienta, ¿verdad? Yo creo que eran todos. José, ¿qué lo has hecho? La hermana. El de... Sin un tono. Dos golas, mano derecha. Lo hacía aquí, de acá ya. Sí, sí. Y uno con 2 manos, y uno abajo. Y uno, con 2 manos, y uno abajo. Y uno, con la derecha. Y la derecha. Y la derecha. Sí, sí. Y uno, con la izquierda. Y uno, con la izquierda. Y dos, con el��는. Y dos, con el██ y Aires. 1, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Una bola, mano derecha, da igual, canta. Y ahora, dos manos. Una bola, derecha. Ahora, también una bola. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bravo! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! Yo me voy a poner en casa. ¡Bien, bien, bien! De dentro a fuera. ¡Bien, bien, bien! ¡A konklik ¿Que es lo que? Enrique, con Sobrien. Se queda de la niña. 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 Ahora, yo puedo el control de esta, ciclo de fuera, el control de esta, de dentro, afuera. De dentro, afuera. Esto es de dentro. Se queda de la niña. Se queda de la niña. Descansa, ponte descalza. Yo creo que tienes más estabilidad. Anda, sin desatarlo. Ya ves, 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 ya ves. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Ahora? ¡Ahora! ¡Ahora! Luego A.L. es el alternativo. El de... ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Alternativo? ¡Puah! ¿Ahora qué? A ver, rebote. ¡A ver, rebote! ¡Una mano! ¡A ver! ¡Esta es la vuelta! ¡La valencia es el descalto último! ¡A ver! ¡Ahora qué? ¡Anyora abierta! ¡Muera! ¡Gracias! 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 ¿Ya has parado? ¿Ya has parado? ¿Ahora qué? ¡Venga! ¿La has hecho con la izquierda? ¡Sí! ¡Vale! ¡La pelota! ¿Es sano? ¡Eh! ¡Cuidado! ¡No te hacéis ahí! ¡Venga! ¿De quién es? ¡Una! ¡Aquí dos, dos! ¡Vamos! 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 ¡Dale un poco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dasete aquí! ¡Vamos! ¡No se sale! ¡No se sale! ¡Bien! Ya, ya, ya... ¡No, mis re covid! ¡Dos bolas! Martín blanco, todo fue. Abrete. 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 ¡No! ¿Qué pasa? Mira para el flujo. Mira. ¿Vale? ¡Vale! Si, derecha, izquierda, luego la pala para abajo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga, no, nada! ¡Marca, has hecho 60 años! ¡Has hecho 30 años en la toma! ¡Supone que con dos manos hay 60! ¡Cuando está con la otra bola de tu? ¡Ciendo a 6! ¡Cosé! Gracias.